Esto permite y por lo tanto solicitamos formalmente que no se efectúe, que se suspenda, que no se realice la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral, hasta tanto no se cuente el último de los votos del pueblo venezolano. Exigimos que el conteo manual de los votos se haga de manera perentoria. Esa decisión debe tomarse hoy. Es una decisión política y el CNE lo sabe. Cuando los dos candidatos habilitan y facilitan y dicen estar de acuerdo con esta exigencia, no hay ninguna razón para que no se realice el conteo manual de los votos. Es un aporte que está moralmente obligado el CNE a hacer para la paz de la República.